Cualquier parecido con la realidad es solamente mera coincidencia Ese señor que dice que yo soy mujer vacía Que hacer sufrir a la gente me resulta divertido Ya se olvidó que yo lo amaba ciegamente como niña Ya se olvidó porque él terminó tajantemente mi cariño Ese señor que dice que no soy digna de nadie Y va contándole al mundo mis peores cualidades Ahí lo ves, acariciable y tan divino como un ángel Ahí lo ves, pero no creo que haya mujer que a él lo aguante Es coqueto, infiel, interesado Mentiroso, falso, desorientado Insaciable, ambicioso, insoportable Y se cree la gran cosa y no es nadie Él es un incorregible, desfocado Un iluso que vive engañado Posesivo, obsesivo, absurdo y asfixiante Y al final ni siquiera buen amante Y te lo digo yo Ese señor que dice de mí las cosas más feas Que soy lo peor de este mundo y que no valgo la pena Un día lo amé Y te confieso que no es lo que aparenta Un día lo amé Y hubiera sido mejor no conocerlo Ese señor que dice que no soy digna de nadie Y va contándole al mundo mis peores cualidades Ahí lo ves Acariciable y tan divino como un ángel Ahí lo ves Pero no creo que haya mujer que a él lo aguante Es coqueto, infiel, interesado Mentiroso, falso, desorientado Insaciable, ambicioso, insoportable Y se cree la gran cosa y no es nadie Él es un incorregible, desfocado Un iluso que vive engañado Posesivo, absurdo y asfixiante Y al final ni siquiera buen amante Es coqueto, infiel, interesado Mentiroso, falso, desorientado Insaciable, ambicioso, insoportable Que se cree la gran cosa y no es nadie Él es un incorregible, desfocado Un iluso que vive engañado Posesivo, absurdo y asfixiante Que al final ni siquiera buen amante Unciaż Que se cree la gran cosa y no es nadie A ti, enoro Tu Punjab, внизo de ti, desfocinar Un saludo A ti, enior